Más de siete décadas juntos y el respeto, cariño y amor siguen intactos. Josefina y Juan celebran 75 años de matrimonio en unión con sus 11 hijos, 29 nietos y 35 bisnietos. Mi padre le decía a mi madrecita con todo ese cariño, mija. Y vuelta mi madrecita, mi papacito le decía a Juanito con cariño, en donde quiera que se encuentre. Se casaron un 12 de enero de 1947 y son el ejemplo del pacto de amor de estar juntos en las buenas y las malas sobre todas las cosas. Es su forma de vida. Sus hijos orgullosos recuerdan cada momento que han disfrutado en familia. Ha sido una continua lucha. Nos ha dado un ejemplo maravilloso a nosotros como hijos. El valor con el cual ellos nos han criado a sus 11 hijos, el haberse entregado por nosotros, el habernos instruido, corregido con valores que nos dejan como un legado. Y mi madre, vuelta, esa honradez, esa responsabilidad nos enseñó a ser siempre hombres de bien. Josefina y Juan, a sus 93 años, son ejemplo de fortaleza, paciencia y lealtad, de un amor para la historia.